Yo siempre lo he dicho aquí, lo que necesitamos son oportunidades. Por esto el Progreso se ha transformado en oportunidades. Y está contigo para que con tu participación, las puertas se te abran. Nejo con la empiezan de beca para prepa. Nos ayudaron a hacer y vender nuestras rollitas. Y ahora los que vivimos en la ciudad también tenemos oportunidades. Está mejor, así la cosa cambia. Progreso crece y se transforma en oportunidades. Contigo es posible. Secretaría de Desarrollo Social.